A ver, aplausos. Los aplausos. A continuación vamos a llamar a las tres niñas de primaria, esa categoría que ustedes tienen que ir calificando ya. En primer lugar, la niña de primer grado, Valeria Barca Moscoso. Allá a mi lado izquierdo, por favor. Para que vean Claudia Regina Salinas Salas y Fabiola Karine González Condori. Bien, ustedes pueden acérquense un poquito más. Ahí nomás, ahí nomás, mis amores, para que podamos probarlas. A ver, las palmas para estas lindas niñitas. Las palmas, ustedes saben ya que digo que no, no sé lo difícil que es, sé lo exigente que es su labor, pero lamentablemente de las tres tiene que salir una. Las tres son preciosas, como podemos observar, son hermosas, pero de las tres tiene que haber una representante de esta categoría. Un bien fuerte espalda para las pequeñas. Gracias.